Junio de 1940. Europa ocupada por los nazis. Tras la caída de Francia, las autoridades francesas de Vichy entregan a las SS y la policía alemanas a miles de refugiados españoles. Prácticamente todos lucharon contra las tropas rebeldes del general Francisco Franco durante la guerra civil española y huyeron a Francia después de que el bando golpista derrocara a la república española en 1939. Las SS y la policía encartelan a la inmensa mayoría de los republicanos españoles, más de 7.000 en Mauthausen en 1940 y 1941 y miembros por separado de las fuerzas antifranquistas siguen llegando al campo hasta las últimas semanas de la guerra. Uno de ellos es Francisco Bos. Francisco Bos Campo nació el 31 de agosto de 1920 en un barrio obrero de Barcelona. Su padre era sastre de profesión y regentaba una tienda debajo de la casa familiar donde en su tiempo libre organizaba reuniones con catalanistas de izquierdas. También era fotógrafo aficionado y su fascinación por esto inspiraría en su hijo una pasión por capturar imágenes que definiría el curso de su vida. Cuando estalló la guerra civil el 17 de julio de 1936, Bos, que entonces tenía sólo 15 años, se afilió al partido comunista catalán y empezó a trabajar para revistas juveniles como fotógrafo. La guerra civil de España se vio alimentada por divisiones políticas, sociales y económicas y enfrentó a los republicanos de izquierdas, formados por varios grupos izquierdistas y anarquistas, contra los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, que pretendía establecer un régimen fascista. La guerra civil española atrajo la atención internacional y ambos bandos recibieron apoyo de potencias extranjeras. Mientras que los republicanos contaron con la ayuda de voluntarios internacionales y de la Unión Soviética, los nacionalistas recibieron con los brazos abiertos los recursos de la Italia fascista y de la Alemania nazi. Fue una gran oportunidad para que los nazis probaran y desarrollaran métodos de bombardeo estratégico que pronto se utilizarían durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra estuvo marcada por tácticas brutales y atrocidades cometidas por ambos bandos. Unas 500.000 personas perdieron la vida en el conflicto y de ellas unas 200.000 murieron como consecuencia de asesinatos sistemáticos, violencia colectiva, torturas u otras brutalidades. Los anarquistas y otros radicales de izquierda descargaron a menudo su ira contra el clero católico al que consideraban un obstáculo para las grandes reformas. Casi 7.000 sacerdotes, monjes y monjas católicos fueron asesinados, principalmente en los primeros meses de la revuelta. En mayo de 1937, la mayoría de los asesinatos masivos de sacerdotes, a manos de dichos radicales, habían remitido. Por otro lado, las fuerzas nacionalistas masacraron a civiles en Sevilla, donde fueron fusiladas unas 8.000 personas y 10.000 en Córdoba. En Granada, donde los barrios obreros fueron atacados con artillería y se dio rienda suelta a los escuadrones fascistas para matar a simpatizantes del gobierno, al menos 2.000 personas perdieron la vida. En febrero de 1937, más de 7.000 fueron asesinados tras la toma de Málaga. Tras pasar casi un año documentando el extenuante conflicto, Bosch se vio obligado a luchar y en mayo de 1937, con solo 16 años, se alistó en la 30 división del ejército republicano español. En enero de 1939, cuando las fuerzas franquistas se acercaban a Barcelona, Bosch se dirigió a la frontera francesa junto con cientos de miles de mujeres, niños y los restos derrotados del ejército republicano. En lugar de ser acogidos por los franceses como sus hermanos republicanos, los refugiados se vieron obligados a instalarse en campos superpoblados, a menudo sin comida, agua ni saneamiento. Ante la amenaza de invasión, Bosch, junto con muchos refugiados españoles, fue reclutado por el ejército francés para construir defensas. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. La invasión alemana de Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos comenzó el 10 de mayo de 1940 y se conoció como la Batalla de Francia. En un principio, los comandantes británicos y franceses creyeron que las fuerzas alemanas atacarían a través del centro de Bélgica, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial, y enviaron fuerzas a la frontera franco-belga para hacer frente al ataque germano. Sin embargo, el principal ataque alemán se produjo a través del Bosque de las Ardenas, en el sureste de Bélgica y el norte de Luxemburgo, y los tanques y la infantería nazis rompieron rápidamente las líneas defensivas y avanzaron hacia la costa. Bélgica y los Países Bajos se rindieron en mayo de 1940. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de ese año, más de 300.000 soldados franceses y británicos fueron evacuados de las playas cercanas a Dunkerque, a través del Canal de la Mancha, hacia Gran Bretaña. París, la capital francesa, cayó en manos de los alemanes el 14 de junio de 1940. Después de que las líneas de defensa francesas fueran invadidas por la Blitzkrieg alemana o Guerra Relámpago, Francisco Bosch fue capturado por el ejército bávaro y recluido en varios campos de prisioneros en Francia. Las ideologías de los republicanos españoles les convirtieron en enemigos naturales de los nazis, y así lo aseguró el gobierno fascista español, que renunció a la ciudadanía de los republicanos de su país, convirtiéndoles, así, en ciudadanos apátridas, al igual que los judíos o los romaníes, que podían ser explotados hasta la muerte. El 27 de enero de 1941, Francisco Bosch, junto con otros 1.506 prisioneros españoles, llegó al campo de concentración de Mauthausen, en Austria. El campo de concentración de Mauthausen entró en funcionamiento el 8 de agosto de 1938, varios meses después de la anexión alemana de Austria, cuando las SS trasladaron a los primeros prisioneros del campo de concentración de Dachau. El lugar, fue elegido por contar con una cantera de granito cercana y su proximidad a Linz. En diciembre de 1939, las SS ordenaron la construcción de un segundo campo de concentración, Gusem, a pocos kilómetros de Mauthausen. Este campo entró en funcionamiento en mayo de 1940. A su llegada, Bosch y otros republicanos fueron obligados a desnudarse y pasar como ganado por las duchas. Luego, les dieron uniformes que antes habían pertenecido a otros reclusos y en condiciones horribles. Les obligaron a trabajar en fábricas de municiones, plantas de montaje y, sobre todo, en canteras. Como Bosch aprendió alemán básico en los campos de prisioneros de Francia, los nazis lo utilizaron como traductor y, gracias a su personalidad descarada y amable, pronto se ganó la confianza de los guardias. La mayoría de los prisioneros españoles murieron durante el primer año de su llegada, sobre todo a causa de la malnutrición y el exceso de trabajo. La labor en las canteras, a menudo bajo un calor insoportable o a temperaturas de hasta menos 30 grados, provocó tasas de mortalidad excepcionalmente altas. La cantera de Mauthausen se encontraba en la base de la llamada Escalera de la Muerte. Los prisioneros eran obligados a cargar bloques de piedra toscamente labrados, que a menudo pesaban hasta 50 kilos, por las 186 escaleras. Un prisionero detrás del otro. Como resultado, muchos reclusos exhaustos se desplomaban delante de los demás en la fila y luego caían encima de los otros prisioneros, creando un efecto dominó. El primer prisionero caía sobre el siguiente y así sucesivamente hasta el final de la escalera. En la cantera eran obligados a cargar con las rocas desde la mañana hasta la noche, mientras eran azotados por los guardias nazis. Semejante brutalidad no era casual. El ex prisionero Edvard Mosberg dijo, Si te detenías un momento, las SS te disparaban o te empujaban por el acantilado hacia la muerte. Los guardias de las SS a menudo obligaban a los prisioneros, extenuados tras horas de duro trabajo, sin suficiente comida ni agua, a subir corriendo las escaleras cargados con bloques de piedra. Los que sobrevivían a la prueba solían ser colocados en fila al borde de un acantilado conocido como el muro de los paracaidistas. A punta de pistola, cada prisionero tenía la opción de ser fusilado o empujar al precipicio al prisionero que tenía delante. Otros métodos comunes de exterminio de prisioneros que estaban enfermos o no eran aptos para seguir trabajando o como medio de responsabilidad colectiva, o tras intentos de fuga, incluían la muerte a golpes por parte de los guardias de las SS y los capos. La muerte por inanición en búnkeres, los ahorcamientos y los fusilamientos en masa. Con la llegada de otras nacionalidades como rusos, polacos, yugoslavos o checos, los supervivientes españoles empezaron poco a poco a ocupar posiciones más privilegiadas, desplazando a los delincuentes comunes alemanes. Sin embargo, esto no se debió a que ahora se les tratara mejor, sino a que ahora estaban muy bien organizados. Se mantenían unidos por sus creencias políticas antifascistas y en parte por la disciplina del Partido Comunista. Consiguieron mantener con vida a tantos republicanos como fue posible, aunque favoreciendo a los miembros del partido. Los nazis estaban obsesionados con tomar sistemáticamente fotos que documentaran cada prisionero, muerte y visita de alto nivel al campo. Aunque solo el fotógrafo de las SS Kornach tomaba las fotografías, empleaba a reclusos para encargarse del revelado, la impresión y el archivo de las imágenes. Kornach fotografiaba a los prisioneros que llegaban y a los que morían en el campo. Así ordenó a sus ayudantes que hicieran cinco copias de cada fotografía, una para el archivo del campo y otra para Berlín, Oranienburg, Viena y Lynch. Dos de los ayudantes del laboratorio de Kornach eran el catalán Antony García y un prisionero polaco llamado Grabowski. Ambos empezaron a revelar una sexta impresión de fotografías clave que escondieron en el techo detrás de una viga de madera, recopilando así un archivo secreto. En junio de 1941, Kornach fue sustituido por el Hauptscharfierer de las SS, Paul Ricken, que se distanció de la violencia de sus compañeros de las SS y trató con consideración a sus ayudantes prisioneros. Ricken, fotógrafo de formación, reorganizó el laboratorio. A sugerencia de García, eligió a Francisco Voss para trabajar en el laboratorio y muy pronto el joven catalán ayudó a García y Grabowski a imprimir una sexta copia extra de fotografías clave. Tras la derrota alemana en Stalingrado en febrero de 1943, se hizo evidente que los nazis ya no lideraban la iniciativa en la guerra y las SS empezaron a destruir las fotografías que aportaban pruebas de las atrocidades cometidas en el interior de los campos de concentración. En 1944, Grabowski se suicidó y en febrero de 1945, García cayó gravemente enfermo y fue trasladado a la enfermería del campo, donde permaneció más de un mes. A su regreso descubrió que los archivos secretos habían desaparecido. Al ser interrogado, Voss confesó que había sustraído las fotografías y las había entregado la resistencia comunista española del campo. Tras recibir los archivos secretos de Voss, la resistencia española ocultó temporalmente las instantáneas en varios lugares del complejo administrativo del campo, mientras buscaba un escondite más seguro fuera del centro de reclusión. Finalmente, decidieron transferir las fotografías al Postcharger Comando. Esta brigada de trabajo, formada por adolescentes españoles, trabajaba en canteras fuera del campo y durante los últimos meses de la guerra, la brigada se movió con poca supervisión de las SS. Con el tiempo, los jóvenes españoles se hicieron amigos de Anna Poindner, una socialista austríaca que vivía cerca de su lugar de trabajo. Con frecuencia les daba raciones de comida extra y acabó confiándoles sus opiniones políticas. Sintiendo que podían confiar en ella, los jóvenes le preguntaron si estaría dispuesta a esconderles algunos paquetes pequeños. Poindner, que desconfiaba prudentemente de las inspecciones domiciliarias de las SS, ocultó los negativos entre las piedras del muro de su jardín y allí permanecieron hasta el final de la guerra y la liberación del campo de Mauthausen en mayo de 1945. El 5 de mayo de ese año, el ejército estadounidense llegó a Gusen y Mauthausen y los americanos fueron recibidos con una enorme pancarta que proclamaba «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras». Tras la liberación, algunos prisioneros se encontraban en un estado tan debilitado que muchos aún murieron en los días y semanas que siguieron a la liberación. Se calcula que 197.000 prisioneros pasaron por el campo de concentración de Mauthausen y sus subcampos entre agosto de 1938 y mayo de 1945. Al menos 95.000 murieron allí. Los prisioneros rusos y polacos fueron las mayores víctimas, junto con los judíos. De los 7.200 españoles que entraron en Mauthausen, apenas 2.200 seguían vivos cuando fueron liberados en 1945. Otros 2.000 murieron probablemente en otros campos, como Dachau y Buchenwald. Muchos de los que sobrevivieron hasta el final de la guerra estaban al límite de su resistencia y la mitad habían muerto al año de la liberación. La mayoría de los supervivientes que no pudieron regresar a la España franquista recibieron asilo en Francia. Tras la guerra, Vos recuperó los archivos ocultos de hasta 3.000 fotografías y como único español fue invitado a testificar en los juicios de Nuremberg. Describió el trabajo esclavo, la tortura, las ejecuciones públicas amenizadas por una banda romaní obligada a tocar polcas, y como los guardias de las SS recibían primas por fusilar judíos. Pero lo más importante es que testificó sobre la presencia en el campo de Heinrich Hitler, Albert Speer y Ernst Carlten Brunner. Este último había negado todo conocimiento de los campos y fue condenado directamente a raíz del testimonio de Vos. Después de la guerra, Vos se instaló en Francia y continuó con su trabajo fotográfico, pero desde entonces se enfrentó a problemas personales y a una lucha difícil contra la depresión resultante de sus traumáticas experiencias durante la guerra. Trágicamente, el 7 de julio de 1951, Vos, que entonces sólo tenía 30 años, murió de una insuficiencia renal causada por su estancia en el campo. Se derramaron muchas lágrimas por Francisco Vos. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.